Mi nombre es Luis Alfredo, Luis Alfredo del Valle, soy puertorriqueño, nacido en Ponce, viviendo aquí en Nueva York, estoy aquí en el Puerto Rican Family Institute. He estado de voluntario aquí todo el día hoy, un poco el sábado, básicamente haciendo una base de datos de todos los familiares incomunicados en Puerto Rico y tratando de comunicarlos con los familiares que están fuera de la isla. La situación en Puerto Rico está bien severa, una crisis humanitaria, mucha gente sin agua, sin luz, la mayoría del país está sin comunicación, necesitamos ayuda. Él estaba diciendo que parece que cuando los Estados Unidos van alrededor del mundo a crear o buscar o resolver conflictos, como le quieran decir, son rápidos en enviar sus recursos para reconstruir puentes, para reconstruir torres de comunicación. Nosotros somos ciudadanos americanos, lo hemos sido por más de 100 años. No es mucho pedir que envíen el ejército, que envíen a la marina lo que puedan para que hagan eso lo más pronto posible.